Gracias compañeros en Estudios, un gusto saludarles, así es, estamos justo en el lugar donde se está construyendo o se pretende construir esta residencial llamada Bosques de Santa María. Es este lugar, mucha gente está con duda, incertidumbre, si realmente se está avanzando en el trabajo, si hay maquinaria, pero ustedes pueden observar a esta hora imágenes totalmente en directo que proporciona mi compañero Cristian Herrera. Y vean, es así el panorama, se observa que únicamente han venido a colocar varios material, por ejemplo arena, observamos que hay en el sector, que han aplanado la zona y que estaba prácticamente lista para construir, sin embargo, no observamos que hay nadie trabajando por los momentos, no hay maquinaria, únicamente lo que se puede observar aquí en el lugar son guardias de seguridad que se están encargando de brindar la seguridad en el lugar. Vean ustedes, es así el panorama, es este el lugar por lo que también se ha generado protesta, malestar de capitalinos, porque mencionan que esta es una reserva y que viene a afectar sin duda alguna a todos los capitalinos. Hay personas aquí en el lugar, únicamente amigo, usted vive enfrente y le quiero consultar, ahora vemos que no hay nadie, que no están trabajando, pero usted, ok, hay gente trabajando acá, hay maquinaria, usted que ve todos los días, ¿qué realmente pasa? No están trabajando ahí. ¿No están trabajando? ¿Cómo no están trabajando? Ya entraron. ¿Hace cuánto tiempo están trabajando? No, han estado trabajando, pero ya les dieron luz verde y ya, 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 ya. Por ejemplo, la maquinaria, dice usted que está al otro lado, hoy no están trabajando, pero sí días vienen a trabajar. Por aquel callejón de allá. Entonces usted que vive aquí enfrente, menciona de que poco a poco sí están trabajando. Sí, claro que sí. ¿Y qué opina usted de la situación? No, pues, dicen que van a hacer todo eso, van a romper ahí. ¿De acuerdo o no usted? No, porque con una secación, porque todo eso era un bosque ahí, todo lo cortaron. Ya igual, ya los árboles los cortaron. Sí, hombre, ya dejaron pelado. Bueno, gracias amigo. Él es un vecino del sector, compañeros, y menciona lo que acá se está desarrollando. Hay maquinaria, menciona, está en la parte de atrás, no tenemos acceso a lugares, importante mencionar. Pero lo que observamos aquí es que no están trabajando. Vean ustedes, únicamente guardias que se encargan de brindar la seguridad. En el lugar es lo que hay, así que así se maneja la situación acá. El panorama en Bosques de Santa María, que está ubicado en el sector del Chimbo, salida a Valle de Ángeles de la capital. Lo que podemos informar, junto a mi compañero Cristian Herrera, que es quien me acompaña en cámaras, regresamos a Estudios Principales. Gracias. 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 Gracias.